Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, primero que nada quiero mostrar un clip a Yantoar que me pidió una manera de sombrero mexicano, cómo encontrarlo. Y esta es una manera, básicamente, este tipo que te lo encuentras varias veces por el mapa, que quiere enfrentarte a una competencia de disparos. Bueno, yo estaba compitiendo con él y tal, y me pidió que le disparara a cuatro pájaros. Entonces, lo que hice fue tomarme un tónico, esperé, y bueno, aquí fue que pasó todo. No, a ver, ojo, yo no sé qué pasó, miren. Un, dos, tres, cuatro, tumbé a cuatro aves. Luego, no sé qué me dio, que le disparé a otra. Luego, me dijo que estaba haciendo y yo no hice nada. Y bueno, hay una manera de encontrar el sombrero, pero ahora vamos a lo que les interesa, la razón por la que entró en el video. Bueno, la razón por la que entró en el video fue porque les dije, variante encontrada. Y sí, así fue. Hay una variante con Francis Sinclair, que si llevas ya nueve rocas talladas, no se pueden las diez, no sé por qué. Yo tenía la décima al frente y no me dejaba, no me dejaba examinarla. Así que solamente es una idea. De fondo le estaré poniendo un gameplay de mientras, de mí en New Austin con otro carro. Bueno, pues sí, ahí vamos con lo que les interesa, la cinemática esta de... bueno, la variante. Bueno, sé que pensarán, no, oye, todo es normal. Bueno, esperen un momento, que justo va a ser aquí pronto. Justo aquí va a ser la variante. Esperen unos diez segundos y va a pasar. Ahora, es un tipo de puzzle para mí. Eh, sé, es suena ridículo, pero estoy en el up y en el, y es realmente importante. Un pequeño roc carving. Sí, exactamente, pequeños roc carvings. ¿Qué quieres hacer con ellos? Bueno, es un tipo de complicado, y te diré que soy un jazón si te lo dices. ¿Qué? ¿Drunk. ¿Estás? No, 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 no. Sí, pero ¿dónde están los restos de los restos? ¿Qué restos de los restos? No, necesito todos de los restos. Entonces, voy a pagarles, handsomely. Déjame arreglar estos. Aquí es mi cartón. ¿Qué si no puedo encontrar los restos de los restos? Bueno, estoy seguro que puedes, Sport. Estoy seguro que puedes. Francis Sinclair. Arthur Morgan. Pleasure. No entiendo, ¿por qué necesitas estas cosas? Bueno, lo dije. Si lo dije, te dices, te dices que estaba en la hooch. ¿Qué? Y bueno, como pudieron ver, hay una variante, entre comillas, ¿no? Porque tampoco es la gran cosa, simplemente es una variante que te dice, bueno, de las rocas talladas. También, otra cosa a decir es que, si ustedes en algún momento, por ejemplo, en mi video anterior, cuando estaban los huesos de dinosaurio, que, ahí se me volvió el nombre, Débora, cuando estaba diciendo, cola, el dinosaurio se trabó. No es que se trabe, es que yo grabo directamente desde mi Xbox y cuando le doy al botón de inicio a ver si estoy grabando, se traba el juego, ¿no? Se queda congelado. Entonces, y eso solamente captura el juego. Era para que si alguno tenía la duda de si se traba, era por eso. Pero ahora bien, mi teoría sobre... Bueno, no, no es mi teoría. Solamente quería informarles que, bueno, ya arreglé mis problemas con el programa, con el que edito. Ya vendrá un video de mis teorías, mis teorías sobre Red Dead Redemption 2, no sobre el final oculto. Porque lo del final oculto, no sé si de verdad quiero volver a tocar el tema. Pero, bueno, este, muchas gracias por ver lo de... No sé, no tengo mucho que decir. Muchas gracias por ver, nos vemos en la próxima. Un saludo a todos, los quiero. Quédense casi, lávense las manos, suscríbanse. Si quieren estar al tanto de todo, a ver un momento, también recibió un comentario. También un comentario del wey del contenido chido, no sé si es el nombre. Que me pidió una manera para ir a New Austin sin que el problema de que lo recoja, se muera y tenga que volver a ir. No te preocupes, el video ya viene pronto. También hay en Tobar tu manera de conseguir el sombrero mexicano de una manera muy fácil. Ya te la dejé al inicio del video. Así que, bueno, quiero mandarle un saludo a todos. Ya saben, nos vemos en la próxima con un video nuevo. Chao.